Oye, disculpa, te veo que estás como estresada. ¿Necesitas algo? Estoy estresada porque estoy esperando un taxi. Y pues con la lluvia, todo esto se atrasó. Ay, pues yo tengo mi carro estacionado por aquí. Te voy a llevar sin ningún problema. ¿Segura? Si vas por ese camino, es que me da mucha pena. ¿A dónde vas? Necesito ir al hospital. Ay, sí, yo te llevo. No te preocupes. Gracias. Hola, mamá. Sí, ya estoy aquí en el hospital, pero no pude sacar cita para la abuela. No, llevo aquí todo el día y me dijeron que no se puede. No te preocupes, yo aquí voy a seguir, pero la verdad es que no sé qué es lo que vamos a hacer. Bueno, te llamo después. Disculpa, ¿me recuerdas? Sí, claro, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, yo soy médico de este hospital y te puedo ayudar con lo de tu abuela. Así te regreso el gesto y ese interesado que tuviste conmigo. Muchas gracias, de verdad no sabes cuánto lo necesito. Ay, no te preocupes. Ay, no te preocupes. Te voy a meter ahí más. Está bien. Hola, mamá. Ya conseguí la cita de la abuela. Sí, te amo. Sí, te amo.